Hola, acá estamos este sábado, compartiendo junto con Cristina, que trajo su sentimiento. Te voy a explicar un poquito cuál es su trabajo. Yo hago vestidos de alta costura, con Google, la idea es que se mueven electrónicamente, lo programo con arruino, tiene sensores de presión. ¿Qué estás haciendo? Ahí está, este es el vestido de novia, que lo que hace es bajar. Este vestido, tiene el senso de la cara, lo mando de la espalda, y también va a ser parte de abajo. El vestido es muy diferente y lo hace más atractivo, no se suelta. Se puede usar para alta costura y también lo estuve usando en vestuario, porque es como una de la costura, pero más bien mezclada con vestuario. También tengo esta vestuaria. Tiene servomotores, se controlan con la ruina, la que se da a ver. ¿Es el teatro, no? ¿Es el teatro, no? ¿Es el teatro? Sí, estoy trabajando para danza contemporánea. ¿Mira eso? Haciendo un vestido que se abría y se cerraba, le dejaba a la persona como desnuda. Y bueno, a partir de esta colección que hice, estoy trabajando un poco con él. ¿La criatividad fue de...? Este vestido tiene un movimiento bastante más. Sí, la idea era trabajar con unos chicos, como los miembros, como los miembros, como los miembros, como los miembros, como los miembros. Como los miembros, como los miembros. Y en veces sí como lo hace. Y hoy es todo lo que me pido. Pero como mostrar las diferentes cosas que se pueden hacer en cuanto a movimientos. Bueno, normalmente lo que más se hace, cuando va a hacer un niño de la iluminaria, con iluminación de él. y también se puede hacer cosas como movimientos para tirar o para danza se puede estar conmigo se puede incorporar no se usa tanto el caldo pero si se está empezando a incorporar o sea que esta vez que trabajé esta cosa contemporánea fue como una entrada esto también tiene movimientos controlados y la otra que hice fue de acuerdo a la época también ahora es todo muy cuántico entonces se tiene que incorporar claro lo nuestro natural incorporamos de fuera digamos no vamos a tener la capacidad de hacerlo con nosotros mismos pero está muy bueno o los encantos 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 bueno, les permito si vienen a entrar a la página de los mutantes ah, bueno en mi Instagram estoy en el mutantes así que les dejo bueno, muchas gracias y vamos a contar muchas gracias gracias